Hola chicos, soy Suricata, bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, vamos a jugar al nuevo mapa de Digital Circus que salió en Kiss hace poquitos días. Chicos, no se olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita un gran apoyo. Y hazle click para que todos nosotros sepamos cuándo voy a subir un nuevo video. Ahora sí, los dejo a ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que encontré la salida por ustedes. Son unos gran ganadores. Por esa salida que ustedes me ayudaron a encontrar, me merezco un like y un suscrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!